...no fue penal. Llega Pipo, acomodó, le dio Pipo... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Pipo, Néstor Gorosito, a los 36, San Lorenzo 3, 0, unión. El remate inapelable, perfecto, medido de Gorosito, a la izquierda de un arquero que va sobre el otro lado. No había sido penal, de todas maneras Gorosito se encarga de su trabajo, meterlo, convertirlo. Y San Lorenzo gana 3 a 0.